Solo a ti Señor, las palmitas arriba pasión, como te quiero Te exaltamos Señor a ti, te alabamos Padre a ti Rey de reyes, Señor de señores de las naciones Solo hoy me has hecho sentir, ese amor tan grande en mi Que solo es para ti amado, me dijiste te he llamado en el momento exacto Y no te soltaré la mano Todo lo que has prometido, tú lo has cumplido, tu generación te alabas Pastoreame, Señor amado que has cambiado mi vida Pastoreame, porque tú me has hecho libre Pastoreame, soy tu oveja rescatada Pastoreame Pastoreame, eso es pasión Con las palmitas arriba, Argentina Pastoreame, para todo Tucumán, como te quiero Tucumán Pastoreame, eso es, porque llegaste justo a tiempo Escucha porque suena así, es Para lever el ser, de corazón papito Para fer gala Pastoreame, que te haya llamado, pero no soporto esta situación He tratado, pero no he logrado encontrar alivio a mi condición Reconozco que soy un responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar y sin embargo ya estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hacia mí Báilalo Eso es Solo Para ti Muchísimas gracias Pasión Certeve Robert Bendiciones inmensas Las palmitas arriba Las palmitas arriba